2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 2, 3 2, 4 2 ¡Vaya para allá! esta que buena estuve en la cuna wey esperada que onda ah simón se realizaron ahorita le ponemos más empate wey hay que cortarle wey cortarle ahí anda, ahí anda cerca chiquitas anda portando bien el zaragoza no quedo hecho tiras con la cuna jajaja ya la sacaron a chinga no estan de buen tamaño no tecle wey no pero pues hay que ahorita va a haber chance vamos vamos viste como andan comiendo vamos 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 espérate espérame espérame lo fili espérame lo fili espérame lo fili vamos ahí está ahí está todo palomía agua agua con el suelo con el suelo aquí con el fili con el fili con los ricos no doblete palomía doblete ahí es todo pinzas aguanta el pico el pico el aplico el 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 Y la tuna, y la tuna Me bogeo la pinche tuna y tu se chingue No me le hagan de menos las tunas cabrones Tómanle fotos también No, si está 20 videos de las tunas Si los tres teníamos prendidos